Con mucha tristeza, familiares, camaradas y allegados despidieron al Comandante General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Encarnación, Michio Zawai. Todavía no podemos digerir lo que estamos pasando hoy en día. Una persona, un amigo, un compañero, un camarada, con familia, sacrificado como todos nosotros. Y bueno, nos amanecimos con esta noticia. Lastimosamente anoche ya estuvimos compartiendo con los compañeros y con los familiares allá en el lugar del suceso. Una pena, una gran pena, por cierto. Yo entré en Bomberos en el 93 y él entró, él ya estaba en Bomberos porque su padre es un bombero fundador. Entonces él compartía con todos los compañeros en esa época, los fundadores. Y con Fabián Martínez Pila también, Miguel Corralán y otros compañeros que en esa época estaban también, que eran familiares de los bomberos en esa época. Yo entré como particular, digamos, y después juramos en el 95. Dos años de aspirantado hicimos porque nosotros éramos la primera remesa de aspirantes. Y prácticamente no había los academias, aprendíamos ahí los sábados de tarde en la práctica. En la teoría hacíamos en el cuartel, después en la práctica hacíamos en la calle trabajando. El 95 hasta la fecha, 27 años de trabajar, de abrazar este servicio. En trabajo, en compañerismo, en, no sé, vamos a quedar cortos realmente, pero bueno, una pérdida todavía no podemos digerir, como te dije, pero después vamos a sentarnos a analizar qué es lo que realmente pasó, ¿verdad? Porque cada uno tenemos nuestra guerra interna particularmente, ¿verdad? Para la gente común somos una persona, pero después nuestra vida privada, nuestra familia es otra cosa. Respetamos eso obviamente, ¿verdad? Pero bueno, una triste pérdida. Después esto vamos a tener que analizar bien con la comisión directiva y tratar de pedir ayuda psicológica para todos los compañeros. Porque realmente es una pérdida. Una cosa es que se vaya por enfermedad, que luchemos por él, por la persona, en ese caso afectada, ¿verdad? Como hicimos con el capitán de Rico, hasta lo último con su familia y sus amigos le acompañamos a él, así también como Fabián Martínez. Sabía la situación de ellos, se acompañó hasta el último momento, entonces prácticamente fueron pérdidas también lamentables, pero aunque sea con la conciencia tranquila de que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para tenerlo con nosotros, lastimosamente la enfermedad pudo más y hoy en día están descansando. Pero en estas situaciones que es así de golpe, entonces eso es lo que más golpea, ¿no? Una lástima. Michio Zaguay, que lamentablemente falleció el día de su cumpleaños a los 42 años, fue encontrado sin vida en una propiedad ubicada sobre la calle Pedro Juan Caballero Casi General Escobar, aproximadamente a las 23 y 30 de este domingo.